Hashtag me enferma, la entrega de Petro a manos de las narcoguerrillas. Denuncia, como en las peores épocas de la violencia en el municipio de Córdoba llegaron las autodefensas gaitanistas con lista en mano, alerta temprano. Palabras, Enrique Gómez. Colombia está padeciendo los resultados de la política de gobierno de Gustavo Petro, de abandonar el control territorial por parte de nuestra fuerza pública, de desmotivar a la fuerza pública, de perseguirla jurídicamente con un ministro de defensa como Iván Velásquez que odia a nuestras fuerzas militares y de policía, limitando su capacidad operativa y reduciendo su presupuesto y dando órdenes confusas y contraórdenes en todo este desgaste de los supuestos ceses al fuego, bilaterales, unilaterales, parciales, dijo recientemente contra las Farc. Así los municipios de Colombia se están llenando de masacres y sí son responsabilidad de Gustavo Petro. En el municipio de Córdoba, en el sur de Bolívar, en el corregimiento de Tacamocho, ayer y antier hicieron presencia las autodefensas gaitanistas lista en mano, como en las peores épocas. No podemos volver atrás. Hacemos este video pidiéndole a la Defensoría del Pueblo una alerta temprana y exigiendo la presencia inmediata de la fuerza pública en todos los corregimientos del municipio de Córdoba, en el sur de Bolívar y en particular en el corregimiento de Tacamocho. Vienen las masacres y son responsabilidad de Gustavo Petro de su política irresponsable de acercarse a grupos violentos, a grupos mafiosos con los cuales negoció en los pactos de la picota, con los cuales insiste en adelantar diálogos y con los versus los cuales no quiere desarrollar acciones positivas por parte de la fuerza pública y de la fiscalía. Petro, las masacres son su responsabilidad.